Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro. Intro. Verso. Vamp. Verso. Vamp. Verso. Vamp. Coro. Verso Vanto Coro 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 Cuente 1 Puente 1 Puente 1 Puente 1 Puente 2 Subir intensidad Puente 3 Va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto de alegría. Refrain Subir intensidad Yo te amo Yo te amo Yo te amo Coro Coro Que te amo Que te amo Por tu gracia Pasan mil generaciones Tu familia Y tus hijos Y tus hijos Puente dos. Puente tres. Refrain. Finan. 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 Gracias.